Señoras y señores de la calle, nos vamos aquí a retar John y yo y el juez va a ser Cristian Nodal en esto que se llama ¿A qué le sabe? Bueno, vamos a ver cómo nos va. John y yo tenemos cada uno tres productos. Le vamos a dar a Cristian Nodal a probar un poquito de cada uno a ver cuál termina siendo su top de productos colombianos. Obviamente se nos quedan muchos por fuera, no nos vayan a decir nada. Claro. ¿Dulcero? ¿Te gusta mucho el dulce? Sí, se le dice el chuchulucos aquí, sí. ¿Se le dice el chuchulucos? Ese suena el chuchulucu. ¿Y cuál es el chuchulucu? Mi amor, me traes un chuchulucu. ¡Ay, qué rico suena, rico! Sí, es que se le dice, oye, vamos a comer chuchulucos cuando va a hacer una película o algo así. Es en generalizar como las papitas, las papas, los torvos. Mecato, lo que para nosotros es el mecato. Se llama mecato. Cuando vayas a Colombia, di. Dime así, quiero mecato. Quiero mecato. Ahora di una cosa, me lo mecateé en cositas. ¿Qué qué? Me lo mecateé en cositas. Me lo mecateé. Vamos, vamos, sí se puede. Me lo mecateé en cositas. Yo pensé que era de doble sentido. No, no, no. Me lo mecateé en cositas. Me lo mecateé en cositas. Bueno, vamos a empezar de una vez. ¿Cuál vas a probar? Primero, tengo un supercoco, tengo un barrilete y tengo unas achiras. Unas achiras. Listo, vamos a probar achiras. Si quieres, saca una de ahí, por favor. ¿La pruebas? Es como panecito tostado, muy quemadito, ¿no? O sea, sabroso, ¿te gusta? Sabroso, sí. Está bueno, pasa de 5, de 1 a 5. 1, 8, 5. ¿De 1 a 5? Ah, de 1 a 5. Ay, nosotros, un momento, hay algo aquí que no cuadra. 3.5, pues. Listo, 3.5, listo. Bueno, vamos con el de Joy. Listo, bueno, ¿cuál de los tres? A ver, Team Marine de Dopingway, Cucaramacatee, Tepe, Semana de Noquitino, Fea. Choco Ramos. El Choco. Sabías que este es nuestro dulce, yo creo que por excelencia, el más querido por los colombianos, ¿cierto? Es insigne, lleva 50 años la empresa y todos los queremos mucho porque empezó con un señor que horneaba los panquecitos. Los pastelitos. Entonces, a ver, Chris, destápalo. Vas a probar, le vas a dar el mordisco. Para comer Choco Ramos, es lo siguiente. Tienes que montar la punta o la esquinita. ¡Mmm, qué es bueno! ¡Yeah! Listo, vamos a dejar que lo disfrute, además, además. Tenemos algo similar a este. ¿Sí? ¿Cómo se llama? No voy a decir por qué puedo. Ah, no, le damos publicidad gratis, pero bueno, hay algo aquí. Tienen pasitas. Ah, tiene pasas. Hace cuenta que dentro, en el panecito, tienen pasitas, pero es muy similar al sabor y está bien rico. ¿Y el chocolate qué tal? El chocolate está delicioso. Sí, sí. ¿Y entonces a este cuánto le damos? ¿De 1 a 5? Sí le ganó a este, ¿no? ¿Y cuánto? ¿De 1 a 5 cuánto? Mmm, 5, sí. ¡Listo, ganador en esta primera ronda! ¡De Choco Ramos! Vamos con la segunda ronda. Yo voy a enfrentar el Super Coco. Espero que sea, que el odontólogo esté disponible esta noche, porque este es un producto particular. Es durito. O sea, prepárate un paparote, lo con las muelas, no con los... No lo vayas a amor. A ver, vamos por los productos criollos, por los productos de la querrita. ¿Cuánto le damos a este? A este 1. Ya ponle la calificación que tú quieras. 4. 4, 4. Perfecto. Está bien, así, ¿no? La preta, Cristian, ¿eh? No despegas la quijada. En verdad, como los míos son falsos, no... Ciertas ventajas se tienen que encontrar. No, no, hombre. Es que son de metal los que traigo. No, no. Sí. Me hice una chingada en los dientes que me arrepiento, nunca se lo hagan. Sí, sí. No jodas, Cristian. Bueno. Tengo dos productos más. Esta cuestión, esto se llama un coffee de lai. Esto también es muy tradicional. Tú sabes que Colombia es una tierra cafetera. No sé si quieras este o quieras otro de las... No, otra vez. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que esto, hasta que no lo chupas bien, ya sabes cómo está, ¿no? Hasta que ya te queda todo el sabor en la boca. Sí, claro. ¿Te gusta? Pero este es el que menos me ha gustado. ¿Este menos? ¿Por qué? No sé, como que no me sabe al café que me gusta. Está, válido, válido. Listo, me voy con mi última apuesta. Uy, esa vaina así, Dianita, yo la apuesto. Siempre he querido esa vaina. Se llama barrilete. Se llama barrilete. Pruébalo, por favor. Destábalo y pruébalo. Es americano, ¿no? Sí, es que es muy americano. Yo siempre pensé, cuando yo era niño, les cuento, pensé que era americano y no. Ah, este es mi favorito. Este es del cinco. Este es del cinco, sí. ¿Le trajimos toda una bolsa? ¿Ah, sí? Te la vamos a dejar. Te vamos a dejar de todo. Siento que nos van a regañar después. Creo que don Jaime, mi papá nos va a decir, no me le den chocolates al niño. Y nosotros aquí con bolsas de dulces y todo. Entonces, ¿quién ganó? Pues este era tuyo, ¿no? Sí, y el supercoco es mío y la sachira. De todo lo que me sirve mi compa aquí, no, este fue el más duro, este fue el más rico. Porque el de coco, sachiras, sachiras y este me encantó. Señoras y señores, hemos ganado una vez más y no me extraña porque la gastronomía es lo mío y se me pegaron los dientes por el supercoco. Alguien está probando dulces colombianos con Cristiano. ¡Gracias!